Este programa es presentado por Caligaris Italian Furniture En Biscayne Dorale Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living En Aventura Dorale Pinecrest English Spot El maquillaje de Carla Angola Es cortesía de Donatella Cosmetics Aló, buenas noches Aló, aló, buenas noches Aló, buenas noches Aló, buenas noches ¿Y en qué parte de Venezuela quiere estar usted? ¿En la del 40 o en la del 60? Que me perdone el doctor Avilio González Yo con mucho respeto Bueno, no sé Tú sabes que hay muchos venezolanos ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa En el que, bueno, además de nosotros pensar Que estamos en la sala de la casa Nos metemos en la suya Yo lo hago a propósito Yo lo hago a propósito Yo siempre arranco el programa así Eso, como si estuviéramos en la sala de la casa Pero es que además Nosotros arrancamos el programa así de verdad Claro, para que nosotros arrancamos el programa así Arrancamos en la sala de la casa Para que ustedes nos sientan En la sala de su casa Porque en efecto Lo estamos Y lo que hacen es unirse a nuestra conversación A nuestra loca conversación Sobre dividir el país En dos A la profesora Avilio González Que ayer Dijo que Venezuela había que dividir en dos Dejarle el 40% a los chavistas El 60% para los no chavistas Sí, bueno, pero el país ya no está dividido Estuvo dividido en algún momento Pero él habla de dividirlo geográficamente Geográficamente y económicamente Y desde el punto de vista económico también Como nosotros somos manos Tocar el 60% de las riquezas Pero eso es que yo tengo un amigo que se llama Eric Que yo no sé si Yo espero que sí Que nos vea desde Panamá En www.elvenezolano.tv Que él decía Bueno, pero que se queden ellos No sé Dele el petróleo Que nosotros nos encargamos de hacer producir Las tierras, el ganado, la industria No los necesitamos ni a ellos ni a su petróleo Usted recuerda en aquella oportunidad Que esta gloria de las artes plásticas Y del humor venezolano Zapata Comenzó a mamar gallo Con el tema de que quería ser presidente Zapata presidente Y montaron la cátedra del humor Bueno, él tenía un plan Él decía Que en ese momento éramos 20 millones de venezolanos Entonces decía Pues muy sencillo Vamos a vender el país Eso sí Que le toquen 2 millones de dólares A cada venezolano Y nos convertimos en la estrella Número 51 del año Ellos van a tener petróleo Y nosotros cada uno Va a tener 2 millones de dólares El que no lo administre bien Se fregó En aquel momento 2 millones de dólares Pero sigue siendo un platano Sí, pero ya no son lo mismo 2 millones de dólares Para cada venezolano Estamos listos Ya Y ellos que se encarguen De administrar el país Vamos a tener seguro social Eso sí Vamos a tener que pagar impuestos Exacto Qué maravilla Qué cosa tan buena Mira, pero nosotros Oye, happy day Ay, thank you Hoy es el día de la mujer Thank you Yo tengo una percepción Muy particular Sobre el día de la mujer Que por cierto Lo comentaba ayer en privado Y lo voy a compartir públicamente Yo compartía el mismo criterio Que tenía la señora Lina Ron Con relación a eso Lina decía Con relación al día de la mujer Sí, ella decía Pero por qué eso es discriminatorio No existe un día del hombre Yo también pienso igual Usted escribió esta mañana algo parecido Sí O sea, no existe un día del hombre El día de la mujer Es todos los días del mundo Y el día de los hombres Es todos los días del mundo Lo que pasa es que yo no Las feministas me van a odiar Pero es que yo amo a los hombres Y yo amo a las mujeres Sobre todo al mío Al mío Pero es que además yo he tenido la fortuna De que mis mejores amigos sean varones Entonces para mí es muy difícil discriminarlos Y sentirme superior Yo creo que además que he escuchado Sus desamores Sus despechos Todo Me costa Me costa Me costa Me costa Me costa Entonces claro Para mí es muy difícil Referirme a mi género Como el que más siente El que más sufre El que más padece No, todos los seres humanos Tenemos la misma piel Ellos no la tienen más gruesa que nosotros Es decir, lloran igualito Quizás lo disimulan más Quizás lo manifiestan de una manera diferente Pero no era por llevar la contraria Pero es que yo vi a todas las mujeres El día de hoy en el Instagram Y que Feliz Día de la Mujer Entonces con aquella esposa Ah, pues te estuve invitada Por el Día de la Mujer Hoy en Chismales Sí, claro Y a mí me gusta Además con dos excelentes mujeres Sí, vale Tres porque estaba la bonita Que era la que conduce el programa La más bonita Pues de hecho Pero nosotros A mí me gusta que me congratulen Y mi esposo Pero es que mi esposo Celebra la feminidad Mi feminidad todos los días Ah, eso está bien Eso de que es un solo día Yo creo que son todos los días En los que los hombres deben ser unos caballeros Y nosotras unas damas con ellos Pero desde el punto de vista De la efeméride Desde el día de hoy Entonces vaya nuestra felicitación A todas las mujeres Del mundo No es que no vamos a Aceptar la pachanga La pachanga la aceptamos igual Pero de verdad Ya Carmen nos está diciendo Que no pudimos Pusir el editorial Porque nos pusimos a conversar Bueno, que nos pasa lo mismo siempre Pero de verdad De las pocas cosas Que yo podía compartir Con la señora Lina Ron En cuanto a criterio Esa era una Sí Sí, tenemos el editorial Ah, ok Bueno, mire Hoy la mesa de la unidad Tomó una decisión Todas las vías Todas las vías Con especial acento En el revocatorio Y en la enmienda Y con relación a eso Nuestro editor presidente El señor Osvaldo ¿Se refiere a eso Y a lo que han hecho Los funcionarios O han dejado de hacer Los funcionarios del gobierno? Tal cual Veámoslo La mesa de la unidad democrática Decidió hoy Y le dijo al país ¿Qué vamos a hacer Para salir de Maduro? Definitivamente Era un clamor De toda la población O por lo menos De más del 82% De los venezolanos Saber cuál era la estrategia O por lo menos Cuales eran los planes De la dirigencia opositora Para buscar el camino Y salir de este desastre Llamado Nicolás Maduro O vale decir De este desastre Llamado El régimen chavista Que ha querido imponerse En Venezuela O que se ha impuesto Desde hace más de 16 años Definitivamente Se buscan Todas las alternativas Establecidas En la constitución Para salir De este señor Y para salir De este régimen Obviamente De inmediato Hubo respuesta De los sectores Oficialistas Vimos recientemente Para ser más exactos El día sábado A un dios dado cabello Ido por completo Pareciera pues que O no había dormido bien O había consumido Alguna bebida O había inhalado Cualquier cosa Porque no parecía Estar en sí Definitivamente Atacó A todo el mundo Y de todas maneras Con todo El mundo Tuvo que ver Ofendiendo Y descalificando Que es su mayor virtud Hoy El gobernador de Aragua Sale En representación De los gobernadores Oficialistas A defender Y a criticar Y a censurar La supuesta Participación O injerencia De los Estados Unidos En la conducción De la oposición Venezolana Todo esto son Obviamente Pataleos de hogados Como decimos En criollo Porque aquí No hay ninguna injerencia De ningún sector Que no sea La injerencia cubana En la conducción Del país Posteriormente De esos ilustres Diputados Con que cuenta Esta revolución Llamado Pedro Carreño Ataca Ataca De nuevo A la oposición A la dirigencia opositora Pero va más allá Es un osado Cuando dice Que todo esto Que se está pasando Es culpa De Globovisión Y que no sabe Que han pasado Con los dueños De Globovisión Si es que Si es que le han torcido Los brazos O es que el imperio Los ha obligado Nosotros Decimos Bueno De todas las compras Estas que hizo Aparentemente Tarek William Perdón Tarek El gobernador De Aragua La única compra Pública Con nombre y apellido Fue la de Globovisión Nadie sabe Ni Eleazar Díaz Rangel Sabe Quien es el dueño De últimas noticias O del grupo Caprile O quien le compró La cadena Caprile Tampoco se sabe Quien compró El Universal Todo el mundo sabe Que Raúl Gorín Compró El Globovisión O por lo menos Públicamente Eso fue lo que Nosotros conocimos Y lo hemos dicho En diferentes escenarios Inclusive en una asamblea De la sociedad Interamericana de Prensa Resulta que Maduro Que dijo hace como un mes Que no sabía Quien eran los dueños De Globovisión Hoy Pedro Carreño Vuelve a atacar Y entonces Enfatiza Que son los medios De comunicación Los responsables De la crisis Que vive Venezuela Y los responsables Además Que nosotros los medios Estamos estimulando La salida violenta No Pedro Carreño Ni tampoco El figurín Este gobernador De Aragua Que lamentablemente No recuerdo el nombre Aquí lo que está Violentando Es la escasez La hambruna La inseguridad La inseguridad El desempleo La inflación El desespero De la población Por conseguir Las cuestiones Básicas Para vivir Aquí los medios De comunicación Lo único que hacemos Es transmitir Lo que ustedes No permiten Que se transmita Porque el canal 8 Lo convirtieron En una extensión más Ni tan siquiera Del PCV Porque hay gente Del PCV Que no puede ingresar Al canal 8 La convirtieron El canal 8 En una extensión De un grupito Del PCV Y de la dirigencia Del chavismo Aquí Venezuela Se restió Estamos contando Los días Para salir de Maduro De manera Constitucional Aquí no hay Golpes de Estado Aquí no hay Gorilas Militares Aquí hay un pueblo Enardecido Porque se le Incumplió Porque se le llenó De esperanza Y no pudieron Cumplir Ni satisfacer En más En lo mínimo Esos deseos Al gobernador El Aizami Que es como se llama El de Aragua Les recordamos Que no es el imperio Quien está conduciendo A la dirigencia opositora Son factores Tan disímiles Como gente De izquierda Y izquierda Y gente De derecha Y derecha Que se ha sentado Alrededor de una mesa Para buscar La salida La mejor salida Para la crisis Que vive el país Seguimos apostando A que la mejor salida Es la renuncia Porque sería La menos traumática Y la más rápida Para salir de todo esto Sin embargo Acertada la decisión De la mesa De la unidad En buscar Todas las alternativas El revocatorio La enmienda La enmienda La renuncia Para salir Y ya hay un cronograma De actividades Que los medios Van a cubrir Como se cubren También Si ustedes Lo permitieran Lo que hace El partido PSUV O el sector Oficialista Pero ustedes No lo permiten Desde esta ventana Seguiremos estimulando La renuncia De Maduro O por lo menos La salida De este régimen Buenas noches